Buenas noches, yo les voy a hablar del desahullo del bedín. Bueno, el parto ocurre en tres etapas. La primera comienza con contracciones y continúa hasta el cuello uterino y se vuelve más delgado y hilatado y estirado. Hasta tener unas 4 pulgadas, 10 centímetros de ancho. Y la segunda etapa es la etapa activa, que es cuando comienza a empujarse hacia abajo. En el octavo mes, el espacio del feto dentro de ti será más reducido, ya que empiezas a notar sus movimientos mucho más pesados y te costará respirar en algunos momentos. En el noveno mes de embarazo, puede sentir fatiga, dificultad para respirar y contener la orina y problemas para dormir. Durante el desarrollo del bebé en el séptimo mes de embarazo, es muy importante ya que su hueso comienza a endurecerse y su piel empieza a estirarse. Y el sistema nervioso ya está completamente desarrollado y pueden realizar estos movimientos complejos. Los exámenes que le hacen a una mujer embarazada son la rubiola, este conteo sanguíneo completo, grupo sanguíneo y factor RH. Y otros exámenes de sangre que le manda el médico. También le hacen ecografías y ecografías 3D para saber cómo está el bebé y para escuchar el latido del corazón del bebé. Y las complicaciones de una mujer embarazada son la presión arterial alta, la diabetes gestacional, las infecciones, la depresión y ansiedad, el parto prematuro. Y esos son todos los síntomas de una mujer embarazada.